Hola, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer el viaje a la tierra salvaje. Me parece que ya es el bosque, una cosa así. Bueno, vamos a hacer lo que es la dificultad legendario. Recuerden, normalmente solo paso un pad y paso los premios, porque para hacer este video un poco más llevadero. Yo sé que muchos están más interesados sobre los premios que la misión en sí. Realmente no es tan difícil de completar. Y al mismo tiempo, ¿qué creen? Están mejorando los premios. Cada semana han ido mejorando los premios. Son bastante buenos. Esta ocasión lo quise hacer en mi cuenta principal. Estoy ahí con Super Hércules. La verdad, me sorprende bastante. Llegamos y pues vamos a conseguir lo que es este, nuestras, ¿cómo se llama? Nuestras hazañas, ¿no? E interceptamos mal. Todavía estoy malísimo interceptando. Pero bueno, al menos conseguí lo que son dos hazañas. Hacemos especial 1, nos regeneramos un poco. Y por cierto, en este primer camino tenemos que dejarle una desventaja no dañina. Para pues evitar tener nuestro símbolo ahí de debilidad abajo de nuestra barra de vida, ¿vean? Le estoy dejando demoliciones y encolarizar. Y con eso ya le puedo hacer el daño normal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Aquí esperamos a que suelte su especial 2. Y vamos a interceptar con especial 2. Vamos a esperar a que se balancee hacia nosotros. Soltamos especial 2. Y lo vencemos, ¿no? Realmente no es tan complicado. Yo sé que... Bueno, estoy pasando con mis 6 estrellas R3. Nada más es para hacer más rápido la misión. Lo pueden pasar con sus 5 estrellas. Este es una misión sencilla. El que se les puede complicar bastante es este Spider-Ham. Lo ideal, a mi punto de vista, es bajarlo con Venom. O si no lo bajas con Venom, lo ideal es bajarlo con Arcángel, ¿no? Y más si tienes al Magneto Blanco, lo llevas, le pones la pelucha de Magneto Blanco al chanchito. Al Spider-Ham. Y lo bajas rapidísimo. Así, rápido, en corto, ¿no? Pero bueno, para los demás caminos, este es uno de los caminos más sencillos. Bueno, creo que todos los caminos son sencillos. El camino que más se me complicó a mí es el de salvaguarda. Donde solo le bajas 1% de vida por golpe. Pero claro, hay personajes que evitan el salvaguarda. Como el es Falcon. Como el es Nick Fury con sus hemorragias. Como el es este Arcángel con las desventajas de daño de tiempo. Me parece que también Crossbones y la Viuda Clásica son las que podrían funcionar. Porque naturalmente evitan el salvaguarda. O jugar con personajes que dejen desventaja de daño de tiempo. Con eso, pues como el salvaguarda se limita a lo que son los golpes. La desventaja del daño de tiempo, pues termina siendo bastante buena. Entonces, bueno, una muy buena opción para pasar justo esa misión. De hecho, esa parte de salvaguarda la quise hacer con Hércules. Y si hay golpes con Hércules, cuando sabes que baja demasiada vida. Es bastante molesto. Ahí me comí todo el especial de la chicardilla. Entonces nada más intercepté con el especial 2. Y vean la vida que le bajé. Creo que tenía como media vida. Y lo terminé acabando. Ya nada más terminé estas últimas dos peleas con Hércules. Y el jefe lo bajé con Hitmonkey. También Hitmonkey es buenísimo. Me encanta ese simio. Es buenísimo. Unos críticos súper altos. De hecho, es otro de los personajes que es counter natural de Abonimo. ¿Por qué? Porque tú cuando te enfrentas con Hitmonkey a Abonimo. Todos sus golpes terminan siendo eludidos. No le puedes pegar. Literal. Como si fuera Corvus. No le puedes pegar. Como si fuera Ghost. Tampoco le puedes pegar. Entonces, está algo curioso. Solo no he probado a Hércules contra Abonimo. Sería interesante ver eso. Pero bueno, son las cosas. Y aquí decidí entrar con Hércules porque Guillotine cuando suelta, no sé si es el especial 1 o el especial 2, te deja una desventaja. Que si tú le dejas desventajas de daño de tiempo a Guillotine, sufres el mismo daño, por decirlo de alguna forma. Entonces, pues no me conviene hacerle desventajas de daño de tiempo a Guillotine. Si no, tendré que sufrir las consecuencias. Y ahora vamos contra Hulkbuster. Hulkbuster igual termina siendo sencillo. Como pueden ver, llevo la sinergia de este Capitán América Infinity War. Infinity War ya sabían, dejó de municiones. Para hacer todavía mucho más daño con Hércules. Ven ese Heavy. Aquí esperamos. Hacemos otra vez Parry. Bueno, creo que no dice Parry, quiero interceptarlo. Pero también quiero hacer las cosas bien porque si no lo intercepto bien, puedo arreglarla. Ahí está, ya le estamos interceptando. Le metemos un especial. Que diga este. Sacamos el counter. Y ahora sí le metemos... Ah, no, no le metimos especial y la terminamos bajando. Rapidísimo con las hazañas de Hércules. Y ahora sí, vamos por el chanchito. Este lo vamos a bajar con Hitmonkey. ¿Por qué? Porque Hitmonkey igualmente cada que saluda a Hitmonkey, él adquiere una mejora morada. Esa mejora morada hace que los defensores no puedan eludir. Literal, no puedan eludir a Hitmonkey. Entonces es como si tuviera un golpe certero. ¡Ulala! Crítico de 18.000 de ese Hulk. Y especial. Uno nada más para que vean la calidad de este Hitmonkey. Buenos críticos. 4.000, 2.000, 3.000. Creo que medio regular. Ahí este le saltó un especial. Me comí media vida. Me eludió. Pero bueno, al eludirme, vieron, ya conseguí este lo que es la mejora morada. Me estoy regenerando. Y se murió con la morada. Por cierto, de las recompensas que dan, por la primer pasada, la caja número 1 te dan lo que son fragmentos de catalizador de grado 5 básicos. 4.000. Luego te dan 1.250 esquirlas de 6 estrellas. Este es el baúl de 2 estrellas. El baúl de 3 estrellas nos da lo que son 18.000 fragmentos de catalizador alfa de grado 2. Y el baúl de 4 estrellas y la exploración nos da esquirlas, fragmentos y fragmentos de catalizador de clase. Y bueno chicos, este fue el video. Y espero que les haya gustado. Si les gustó, pues denle like y suscríbanse. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video.